Tuviste chance de conocer personalmente a Keylor, ¿con qué imagen te dejó en Keylor? Pues, esto es una imagen de una persona sumamente admirable, sumamente humilde, amable. En mi opinión, fue una persona que me agradó al primer momento, fue súper amable, súper humilde. Me dejó una muy buena impresión y en realidad terminó siendo más de lo que Jessica Angelera es. Es una magnífica persona. Correcto. ¿Qué tanto te cambió tu vida, esta participación en esta película? Pues, si vieron cosas que variaron bastante. ¿Cómo qué? Por ejemplo, como el hecho de no ir al colegio por cierto tiempo. Era como extraño porque era tan acostumbrado, levantarse, bañarse, comer, ir al colegio, devolverse y pasar la tarde a la casa. Y era más como levantarse, bañarse, comer, ir a la cocina, ir a grabar, volver y de ahí, no es que sabía que si lo estaba en la noche. También en mi forma de ser, la película me ha ayudado a entender varias cosas y me ha ayudado a aprender varias cosas. Eso es algo que agradezco mucho. Y por lo que creo que ha sido una experiencia muy bien y que se vuelve. Y pues, siento que me ha enseñado bastantes cosas. Y si ha cambiado cosas en mi vida, todas han sido para mí. Correcto. No, no te va a llegar la fama a la cabeza ni nada de eso. O sea, ¿qué has pensado? Porque ya te estás volviendo famoso. Ahí, yo siento que eso es algo muy relativo. Porque, y no me refiero al sentido relativo que a uno se le suena la fama a la cabeza, no. Sino que la fama es relativa, porque famoso puede ser una persona entre un círculo de 10 personas y famosa puede ser una persona en un círculo de una nación entera. Pero sinceramente, no me importa tanto lo que sería la fama, sino que mientras yo haga lo que me sienta a gusto y a la gente le guste eso, o los haga sentir bien, yo estoy feliz.